El reto ahora, porque literalmente en mi cuenta solo hay 200 dólares. Soy el único sustento familiar por esta crisis. Vamos a ver cómo carajo voy a hacer para salir adelante. Si también tienes curiosidad de cómo voy a empezar, porque voy a empezar de cero, sígueme. Sígueme porque hasta yo tengo curiosidad de cómo voy a salir de esto. Recuerda que ese video lo tomé como 8 o 9 meses atrás. Les conté que básicamente tenía como unos 200 dólares en mi cuenta y que no sabía cómo iba a ser, iba a encontrar la manera de salir y todo eso. Pues han pasado el tiempo que les comenté y ahora estoy viviendo en Países Bajos. Ya mi cuenta tiene más de 200 dólares y he podido viajar mediante esta pandemia. Entonces, quiero contarte y actualizarte en este video cómo ha sido mi proceso. Pues básicamente el chisme va de esta manera. Yo estaba como profesora en un colegio ganando gracias a Dios en ese tiempo y lo agradezco porque era una situación crítica donde ya Ecuador estaba viviendo pues una cuarentena estricta y yo estaba, era el único soporte para mi familia y eso nos ayudaba a comer y a pagar ciertas cosas. Pero se me presentó una oportunidad de un trabajo online para una agencia que pues si las personas que me están siguiendo saben que yo promociono programas educativos para que vayas a trabajar en ciertos países me fue muy, muy bien. Pero en ese recorrido aún no me contrataban y yo estaba como de Fringlands. Entonces, lo que yo hice, aún no había un contrato y yo me boté del trabajo como profesora. Recuerden que era el único sustento en mi familia. Estábamos en cuarentena estricta. 200 dólares era lo único que tenía en mi cuenta. Pero yo algo aquí dentro de mí dijo bótate y dedícate al otro. Y lo hice. Obviamente con el miedo y todo eso pero he aprendido a escucharme y bueno aquí va el momento sabio del día. Si algo en ti te lo dice y lo crees que puedes hacerlo, confía en ti. Seguimos. Entonces, pues lo hice y me fue muy, muy, muy bien. Pero estaba triste. Estaba como media deprimida. Estaba hasta como amargada y me portaba grosera con mi mamá. ¿Por qué? Porque simplemente no quería estar en Ecuador. No me hallaba. Que algo dentro de mí era como que tienes que salir. Entonces, lo que empecé a hacer fue una búsqueda de cuáles eran mis opciones. Y digo, bueno, yo estoy bien con este trabajo online. Que tranquilamente me podría haber estado en Ecuador haciéndolo. Y primero fue Turquía que vi. Que decía, Turquía no me piden visa porque soy de Ecuador. Ah, dato importante. Yo no tengo visa americana de turista. Nunca la saqué, nunca la apliqué. Y si yo hubiera tenido la visa, pues, de turista. Obviamente me hubiera ido, pues, a Estados Unidos. En fin. Por eso fui y encontré esto de Turquía. Porque decía, pues, a niñera. Y como que trabajar con lo de online. Según yo. Pero no lo hice, uno, porque los pasajes estaban caros. Y dos, el pago era como que. Y el mensajito que les digo que algo dentro de mí no surgía. Entonces, como que esas señales no eran claras para mí. Entonces apareció esto de Países Bajos. Netherlands o Holanda, como lo conozcas. Y se presentó otra vez la oportunidad de ser au pair. Que antes no lo estaba considerando. Pero me sonaba cada vez más. Y digo, bueno. Acepto esto. Porque, uno, era lo más barato. Dos, estaba ganando más como profesora que en Ecuador. Aunque menos que en Estados Unidos. Pero igual. Y la otra que yo podía hacer mi trabajo online. Entonces, este. Ah, Calvi, recalca que yo les digo el mensaje dentro de mí. Pues, yo recordé que cuando era pequeña. Tenía unos, uno de los tantos libros. Que se me vino a la mente estos paisajes. De las casitas típicas de Holanda. De los tulipanes. De los zapatitos de marera. Y, o sea, coincidencia que pienso en eso. Y apareció. Entonces, este. Era lo que más me motivaba. Y en orden de llegar a Países Bajos. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que cumplir los requisitos. El inglés, que es uno de ellos. Y el proceso de visa. Entonces, en Ecuador tenemos una embajada. Pero no hacen ese proceso de visa. Tenía que ir, pues, a Perú, México o Colombia. Perú estaba, pues, en esos tiempos más cerrado que el corazón de mi ex. Colombia estaba como que ahí, sí, ¿no? Pero yo decía que quiero irme a México. Nunca me he ido a México. Nunca he planeado estar en México. Vámonos a México. Entonces, lo que hice fue también planear cómo voy para allá. Porque ya mi cuenta había crecido. Ya no eran 200 dólares. Creció desde abril. En agosto yo ya tenía más dinero. Más dinero de lo que hubiera tenido estando como profesora. En fin. Entonces, empecé mi investigación y dije, ¿qué pasa si hay auper en México? Y lo encontré. O sea, no es como auper, pero encontré como un trabajo de tutora privada. Que tenía que cumplir ciertas funciones como de ñera a la vez. En fin. La cosa que apliqué me salió. Me emocioné. ¿Y por qué me va a decir? Pero, ¿por qué aplicaste si ya tienes tu trabajo online? Yo soy una workaholic. Es como decir, una trabajadora adicta. Y es una de las razones por qué no posteo seguido videos. Porque me la paso haciendo muchas cosas. Tengo más de un trabajo. Y lo agradezco. No es que me esté quejando, sino que es como que estamos en una relación. Les estoy dando explicaciones de por qué no subo siempre contenido. Y, en fin. Encontré este trabajo. Me fui para allá. El trabajo me sirvió para pagar mis boletos aéreos. Y para pagar mis vacaciones. Porque en la final quería vacaciones también. Estuve, pues, dos meses con esta familia mexicana. La mamá es de Rusia y el papá de México. Y, básicamente, pues, mi función era de tres o cuatro horas al día. Estar con los niños, hacer los deberes. Más era de tutora. Cocinarle solo el almuerzo. Y a la niña, pues, y al niño inglés. Y súper, súper, súper bueno. En el siguiente video. Aquí te dejo igual yo la página donde apliqué y todo. Pero quiero hacerte otro video como que enfocándome solo en esa experiencia. ¿Ok? Para no hacerlo tan largo. Entonces, me salió la visa y todo. Un ecuatoriano lo pudo hacer en México. La sacó. El proceso de visa, pues, fue tres semanas a un mes. No, un mes no. Como tres semanas. Y ya tenía yo mi visa. ¿Ok? Pues, no me costó nada. ¿Qué más te puedo comentar? Fue súper, súper fácil. Más fácil que el de Estados Unidos. No te hacen ni siquiera preguntas. Y, pues, yo llegué el 30 de septiembre. Me pegué unas vacaciones, una semana en mi Ciudad de México. Después, llegué a donde la familia en las primeras, no, la segunda semana de octubre. Y salí de la familia los finales de noviembre. Ahora. Lo que cuento es, para mí, totalmente wow. Porque todo me salió así. Todo me salió. Yo apliqué. Me aceptaron. No me dijeron, queremos escucharte en inglés. No me dijeron, no contactaron a mis referidos. No, o sea, ellos creyeron en mí ojos cerrados. Y yo creí en ellos ojos cerrados. Porque no es que hubo un contrato legal de por medio o algo. Yo me fui con... Ecuador no necesita visa para entrar. Me fui y nada más como que me voy de paseo. Les dije y entré y ya. O sea, era palabra con palabra. Y ellos creyeron y yo creí. Y todo se dio tan armoniosamente. Que ellos me ayudaron y yo les ayudé en ese momento de nuestras vidas. Entonces, cuando ya terminé en noviembre 30, ya dije, quiero ir a vivir a Quintana Roo. Yo viví tres semanas en Playa del Carmen. Y lo pasé súper, súper, súper rico. Estaba trabajando igual online. Y una de las mejores experiencias que no estaba en mi mente como que años atrás, pero se presentó. Lo disfruté mucho. Y yo ya vine a Países Bajos oficialmente el 28 de diciembre del 2020. Y otro dato importante. Una semana, sí, una semana o casi dos semanas antes de mi viaje, la Embajada de México, de los Países Bajos, me mandó un mensaje y dice, la situación en Países Bajos está como que, un resumen, no, no exactamente lo mismo. Está como que empeorando, algo así. Y te van a pedir la PCR, o sea, la prueba de COVID. Y yo, ¿qué? No, yo no quiero hacérmela. Porque esa cosa me costaba, no sé, como que 200 dólares americanos. Y me dolía en la vida hacer eso. Pero, este, me tranquilicé y todo. Y dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Una hora después, me mandó otro mensaje en la Embajada diciendo, discúlpenos, que esto solo le pidan a las personas que tienen visa de turista. Usted con esta visa, porque la visa de AuPers es MBB. Con esta visa dice que, usted puede pasar. El alma, el cuerpo otra vez. Y, este, agradecí por lo que pasó. Y aquí viene otro dato interesante. Como las cosas estaban poniéndose más estrictas en Países Bajos, el 28 que yo entré, era el último día que estaban pidiendo PCR. Porque ya desde el 29, empezaban ya a pedir PCR, sin importar qué tipo de visa eres. Y yo, wow. O sea, modal deja es. Como siempre les digo, ya sea por YouTube o en otras redes sociales. Ustedes tienen planes, háganlo. Crean en ustedes y háganlo. Sin importar si pasa o no. Lo importante es de que lo hagan. ¿Ok? Que si a la medida se cumple todo eso, es porque significa que es para ti. ¿Ok? Entonces, actualmente estoy en Países Bajos. Y, este es el resumen desde que les comenté el video. Y ya. Espero que hayan disfrutado de este momento de chisme. No sé cómo decirlo. Y, el siguiente video, pues, lo que voy a concentrarme más es de cómo fue mi experiencia como tutora en México. Pues, cómo lo conseguí. Cómo fue el proceso. ¿Qué más? Otro video sería, pues, específicamente el proceso como es de Auper en Holanda o en Países Bajos, porque es muy diferente que en Estados Unidos. Y listo. Gracias por seguirme y verme. Y los invito, que ya tengo cuenta, TikTok. Por ahí, por ahí. A veces lo subo también. Pero ando más en vivo con Instagram. Así que espero que estén en contacto. Si hay cualquier cosa, pues, para ayudarlos, encantarlos. Hasta pronto.